Daría parte de mi vida por estar siempre a tu lado Que deseo detenerte y besarte nuevamente como la primera vez ¿No ves que estoy desesperada? Ya no vivo por quererte Y si vuelves algún día cambiará toda mi vida porque tú eres mi Dios Cuando estoy en tus brazos no tengo miedo a nada Porque estoy enamorada, perdidamente enamorada Cuando estoy en tus brazos me siento protegida Y mi cielo se ilumina con la ternura de tu amor Daría parte de mi vida por estar siempre a tu lado Que deseo detenerte y besarte nuevamente como la primera vez Y si vuelves algún día cambiará toda mi vida Porque tú eres mi Dios Cuando estoy en tus brazos no tengo miedo a nada Porque estoy enamorada, perdidamente enamorada Cuando estoy en tus brazos me siento protegida Y mi cielo se ilumina con la ternura de tu amor Y mi cielo se ilumina con la ternura de tu amor Y mi cielo se ilumina con la ternura de tu amor